Buen día amigos de Chapuza Informa, soy Rodrigo Calvario, hoy es 6 de noviembre de 2024 y les traemos adultos mayores, mucha atención a los adultos mayores, tres noticias, tres informaciones muy muy importantes que les van a hacer de mucho provecho, así que no se despeguen de este video, les vamos a ir explicando poco a poco cuáles son estas tres noticias que les van a servir de mucho, que son muy importantes, que han dado a conocer las autoridades, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria del Bienestar, Diana Montiel, que les van a hacer de mucho beneficio, la primera de ellas es que a partir del lunes pasado ya se está pagando adultos mayores su pensión, ya les están pagando su pensión, ya les están depositando, o sea no te han depositado, adulto mayor no te despedes del canal, es porque es bajo un calendario de pagos, ¿cuál es este calendario de pagos el día de hoy? Este calendario de pagos es el que estamos mostrando a continuación, en lo que es a partir del día lunes se empezó a pagar con la letra A, la letra A en este calendario de pagos, el día del martes ayer se pagó la letra B, ya están recibiendo sus 6 mil pesos bimestrales, recuerden son 6 mil pesos bimestrales que se le están depositando en su tarjeta del bienestar. El miércoles 6, que es del día de hoy, va a ser la letra C y también el día de mañana se le va a pagar la letra C, así que adultos mayores mucha atención, se están beneficiando, están recibiendo estos apoyos, aquí está el calendario de cómo se está pagando, viernes 8, la D, E y F, lunes 11 la G, martes 12 la G también, adultos mayores, pero también se paga sembrando vida, miércoles 13 la HIJK, jueves 14 la L, viernes 15 la M, martes 19 la M, también estos dos días, miércoles 20 la N, N, Y, O, jueves 21 la P y Q, viernes 22 la R, lunes 25 la R, martes 26 la S, miércoles 27 T, U, U, V, jueves 28 W, X, Y, Z. Mucha atención adulto mayor, ya debe de estar en tu tarjeta, si tienes el apellido que empieza, tu primer apellido con la A, B y C, el día de mañana también se sigue pagando la C. ¿Por qué no se paga? En este caso están viendo el calendario del lunes 18 de noviembre, recuerden que el lunes 18 es inhábil, es un día inhábil, no va a haber bancos, no va a haber transferencias, no va a haber depósitos, así que no se desesperen, si tú tienes, no te han depositado y tienes como tu letra la M, va a ser una parte el viernes 25 y otra parte el martes 19. Esta es una de las primeras noticias que tengo que compartir, las que son muy importantes, recuerden que también se paga a lo que son personas con discapacidad y el programa de apoyo para el bienestar para niñas y niñas, hijos de madres trabajadoras. Sembrando Vida se paga el día 12, 12 de noviembre. Ahora bien, ¿qué otra noticia es muy importante que a partir también de estas fechas y van a recibir dos noticias? La primera es que ya cayó su dinero y la segunda que van a recibir la visita de un siervo de la nación en su domicilio. Si eres adulto mayor, mayor de 65 años y estás en el programa de pensión, una persona adulto mayor, una persona en estar siervo de la nación va a ir a tu domicilio. ¿A qué va? A levantar el Censo de Salud y Bienestar 2024. Este censo es muy, muy importante porque este censo va a permitir echar a andar el próximo año el programa de Salud y Bienestar. ¿Qué es este programa? Brevemente te lo vamos a escribir, pero quiero que escuches a la presidenta qué es lo que te tiene que decir en este momento. Pues esta es la información. Resumen muy rápido. Esperen todos los adultos mayores y personas con discapacidad a un servidor o servidora de la nación que van a pasar a su casa y van a hacer un cuestionario muy amplio de su situación de salud. Este cuestionario fue trabajado por meses con el secretario de Salud, con David Kersenovich y el equipo. Una vez que tengamos esos cuestionarios, pues vamos a saber la condición de salud de cada una y cada una de las personas mayores. También este año, aquí en las convocatorias ya vamos a informar para que inicie su contratación el próximo año de enfermeras, enfermeros, médicas o médicos generales, que tendrán la capacidad incluso de recetar para poder atender casa por casa a las y los adultos mayores. Ahora bien, ya lo escucharon de la presidenta, esténse muy atentos a este censo. Este es un censo autorizado por la presidenta, como lo acaban de ver. Es un censo que se va casa por casa, que se les está yendo casa por casa a todos ustedes, adultos mayores. Se les están haciendo una serie de preguntas muy interesantes. Entonces, vamos a recapitular previamente, esto es para mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores y las personas con discapacidad. Es para los dos. Se les va a preguntar a personas, adultos mayores mayores de 65 y a personas con discapacidad. Entonces, si tú estás en el programa de adultos mayores, hoy también es muy probable que recibas la visita de un ciervo de la nación. Así que pon mucha atención, ¿qué es lo que te van a preguntar y cómo tienes que estar preparado? Independientemente también si es o no derechohabiente del IMSS, ISTE o algún otro sistema de seguridad social. ¿Qué quiere decir? Este programa es un programa universal, es un programa integral y van hacia todas las personas, adultos mayores que tienen más de 65 años, que han sido encuestados por los ciervos de la nación. En algunos casos, no también. ¿Qué es lo que se está buscando? Que en febrero de 2025 haya 21,500, 21,500 enfermeras y enfermeros y médicos atendiendo en tu domicilio. Esto es muy, muy importante. ¿Ellos qué van a hacer? Pues hacer lo que le llaman atención primaria. Atención primaria es atender tus necesidades básicas de salud, emocionales, motrices, detectar si hay algún padecimiento, si estás empezando a tener algún padecimiento de la tercera edad, que tengan que canalizar a un hospital de especialidad. Si no lo tienen que canalizar, también ahí mismo te pueden atender. Repito, son temas no nada más de tu salud física en ese momento de que me siento mal. Te van a tomar la presión, te van a hacer una auscultación, te van a revisar pulmones. Todo esto es parte de esta atención. Para eso, para tener toda esta información, primero van a hacer este censo, donde detectan qué calidad de vida tienes. Si hay algún problema que te está quejando mental, psicológico, psicomotriz, todo es una atención integral. Por eso se llama que las consultas de estos van a ser integrales. También va a haber un centro de apoyo telefónico para cuando tengas dudas, etc. Pero inicia con este censo, en el cual la buena noticia que recibiste es de recibir tu dinero, tu pensión de 6 mil pesos bimestrales. Aparte, vas a recibir la visita de estos siervos de la nación que te van a hacer todas estas preguntas. Pero también me gustaría que la propia secretaria de El Bienestar, Ariadna Montiel, les pudiera explicar brevemente de qué trata más o menos este censo. Vamos a escucharla. a los adultos mayores que hoy tienen derecho a su pensión de bienestar, es decir, de 65 años en adelante, y todos los derechos abiertos de la pensión para personas con discapacidad. Y como ya lo comentó la presidenta, se van a contratar a 20 mil médicos, enfermeras, enfermeros, para atender y hacer realidad este derecho casa por casa, de manera peníblica. Ahora, hablamos. La estrategia de implementación, como ya lo dije, vamos a realizar un censo de salud y bienestar que inicia el día de hoy. Es una visita casa por casa que realizarán los servidores. Hoy los están visitando. Muy atentos a los adultos mayores. La realización del censo, ya con los resultados, se va a hacer un análisis de este censo por parte del sector salud. Posterior, se va a determinar un esquema de atención personalizado para cada uno de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Y se van a realizar visitas periódicas de salud casa por casa, de manera periódica, administralmente. Es lo que se tiene planeado. Las enfermeras, médicos, médicas, van a entregar una cartilla de salud donde se podrá llevar el control de las visitas de las enfermeras, pero también de los tratamientos. Y ellas serán las responsables de llevar el control del historial clínico. Y, bueno, de manera permanente se va a dar este seguimiento. Adelante. Un censo, pues se van a visitar 13.6 millones de personas que viven en 12 millones de viviendas. Lo vamos a hacer a través de la brigada de 20.000 servidores de la nación. Y el censo se va a realizar octubre, noviembre y diciembre. Está en curso el censo. Muy atentos. ¿Cómo va a ser el censo? Es este cuadernillo que contiene poco más de 80 preguntas. Es un cuestionario amplio. Vean lo bien. Tiene como objetivo conocer el estado de salud de las personas. Les vamos a pedir sus datos personales. También los de un auxiliar o el cuidador, que una auxiliar al adulto mayor, a la persona con discapacidad. Algunos temas de vivienda, educación, ocupación e ingresos, relaciones familiares y red de apoyo para saber quién vive solo, quién necesita una visita periódica, para mantener, vigilancia no solamente de su salud, sino quien está solo requiere una red de apoyo más grande, oso y esparcimiento, violencia y discriminación. Y todo lo que tiene que ver, que es lo más amplio, con los antecedentes de salud, vacunas, enfermedades, estudios clínicos que se haya realizado, visitas al médico, medicamentos, discapacidad, alimentación, actividad física y salud emocional. Y les vamos a pedir a las personas que nos esperen en su casa, como saben, los servidores de la Nación llevan su chaleco color caqui, con su gafete, que los identifica. Y solo les vamos a pedir que nos puedan proporcionar su CUR y una identificación oficial para poder hacer el registro de los datos de manera correcta. Adelando. Respecto a las enfermeras, son 21.500 enfermeras que se tiene planeado contratar. Ellas realizarán estas visitas personalizadas de manera periódica a partir del mes de febrero y ellas llevarán este control que hemos ya descrito. Entregarán la cartilla, llevarán el control del historial clínico, también van a brindar la atención primaria y van a apoyar a hacer el enlace entre la atención primaria y los otros niveles de atención en materia de salud y el seguimiento permanente. Esto es muy importante, adultos mayores. Estas enfermeras y enfermeros que los van a ir atendiendo salud casa por casa, les van a dar esta atención personalizada. ¿Qué quiere decir? Van a llevar desde que los conozcan el primer día, o primero les van a hacer su cuestionario, que es el que tenemos que contestar ahorita, hasta el tema de, ya cuando lleguen los enfermeros, ellos van a ser los enfermeros de ustedes. Normalmente van a ser los primeros que van a llegar, van a ser siempre los mismos para también familiarizarse con el paciente. Es muy importante que todas las personas de la tercera edad estén muy atentos de cuando lleguen los servidores de la nación contestar correctamente, dar toda la información, porque cuando lleguen los enfermeros, ellos van a llegar con este expediente. Van a llegar, a ver, ya revisamos el expediente, sabemos que tiene tales padecimientos, vamos a atenderlos de esta manera. Si ustedes no le informan correctamente, el enfermero va a tener que volver a empezar a trabajar con ustedes, y a lo mejor ahí se puedan escapar datos importantes, precisos, así que pongan mucha atención en todos estos temas que estamos platicando el día de hoy. Entonces, ahora bien, ¿de qué trata este censo? Como ya vieron, son algunas preguntas. Vamos a repasar. Muy importante, son 80 preguntas, 80 preguntas que se están haciendo, y es muy importante que tengan claro qué les están preguntando. La entrada, sus datos personales, que deben ser su teléfono, dirección, edad correcta, mayor de 65 años, pero ¿cuánto? Sus datos personales de la persona auxiliar o cuidador. Hay algunos de ustedes con discapacidad, pero sobre todo los adultos mayores también, que tienen una persona auxiliar, alguien que se preocupa por ellos, alguien que nos acompaña a hacer sus mandados, alguien que los apoya a ir a traer ciertas cosas. Eso es muy importante porque con él se van a estar comunicando, en dado caso que necesiten una atención, un seguimiento, etcétera, ¿no? La salud, sus antecedentes, vacunas, enfermedades, estudios clínicos, ténganlos todos a la mano. Es súper importante tenerlos todos a la mano. Las visitas al médico que han hecho, si tienen alguna cartilla, si están en el IMSS, como se menciona, no hay problema, al contrario, puede ayudarles. Su cartilla de niños, sabes que yo llevo este seguimiento, me dan este seguimiento, en el Issste me dan este otro seguimiento. ¿Tus medicamentos, discapacidad, alimentación, cómo me alimento, qué es lo que, cómo, cómo? Porque muchas veces en la edad adulta o los adultos mayores tienen ciertos requerimientos nutricionales distintos a los adultos y a los niños. Todo eso cambia, qué actividades físicas realizan, cuál es su salud emocional. Muchas veces en el tema de adultos mayores caen algunos en el tema de la depresión. Es muy importante porque se menciona que esto va a ser atención integral, que es llegar y entender al paciente, no nada más que me siento mal. Quizás es un reflejo que se llama somatización de algo mental. Me duele el estómago o me duele el pecho, puede ser algo más allá de una enfermedad del corazón, a lo mejor es algo mental, que tengo ansiedad y necesito una consulta médica con un especialista. Ellos te van a canalizar para allá. Solamente tienen que entregar su CUR y su identificación oficial. Así que adultos mayores ya van a estar recibiendo su pensión a partir de hoy, sus 6 mil pesos bimestrales correspondientes a noviembre y diciembre. Ya están recibiendo su pensión por la letra C el día de hoy. Van a recibir la visita de su servidor de la nación que les va a levantar el cuestionario de 80 preguntas. Pero también adultos mayores que ustedes me están viendo y que no saben cómo inscribirse en este programa de personas de pensión de adultos mayores y que luego los vayan a visitar los servidores de la nación para el otro programa de salud y bienestar en su casa. Pues aquí también les vamos a explicar cuáles son los requisitos para las personas adultas mayores de cómo se tienen que registrar. Entonces aquí les vamos a explicar cuáles son estos requisitos para poderse registrar con toda la información en estos programas para el bienestar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo primero que yo tengo que llevar? ¿Qué es lo que tengo que tener a la mano? Vamos a verlo. ¿Cuáles son los criterios para las pensiones de los 60? Es arriba de 65, ¿ok? Tienen que tener 65 años o más de edad cumplidos dentro del bimestre de inscripción. Es decir, si yo cumplí 65 años en noviembre o voy a cumplirlos en diciembre, todavía me puedo registrar. Si los voy a cumplir en enero de 2025, tengo que esperarme a ese bimestre. ¿Ok? Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana. Su acta de nacimiento es muy importante. No necesariamente tiene que ser actualizada de esas digitales. Si ustedes tienen una acta que se lea perfectamente, que esté en buen estado, adelante, les puede servir. Su documento de identificación vigente con credencial de electar para votar o de INAPAM. Si ya fueron al INAPAM, presentan la INAPAM. Si no, vayan también. Se la recomiendo porque tiene muy buenos descuentos. Pasaporte u otros documentos expedidos por la autoridad correspondiente. Clave única de registro de población. Su compra antes de domicilio. No mayor a seis meses. ¿Ok? Constancia de residencia de una autoridad local. Puede ser su comisario de Gidal, su delegado de la colonia. Su carta de residencia. Se las pide nada más con la firma y el sello. Su formato único del bienestar divididamente llenado. Este formato único del bienestar está en los módulos de atención del bienestar. Que es donde también se están registrando actualmente las mujeres que quieran recibir su pensión de 63 a 64 años. ¿Ok? Estos módulos de bienestar son fácilmente localizables en ubicatumódulodebienestar.co.mx. ¿Ok? Si la persona solicitante no puede realizar el trámite por sí mismo, puede nombrar a una persona adulta auxiliar en su representación, quien deberá presentar una identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio, y un documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor. Si a ustedes ya, de plano, les cuesta un poco de trabajo moverse y alguien los puede auxiliar, con este requisito, más que suficiente, con sus documentos los puede llevar y hacer su registro. No es necesario, repito, no es necesario. Esto es universal. Ya es un derecho constitucional, este en particular. Entonces, no es necesario que ustedes, si ustedes están reescritos en el IMSS, en el ISTE, etc., pueden ser beneficiarios. Esto es para todos. Si ustedes ya se jubilaron también y quieren tener su pensión, también pueden tener su pensión. ¿Ok? Este es un apoyo para todos aquellos adultos mayores de 65 años y más que nos han dado tanto a este grandioso país. Entonces, bueno, con esto, pues finalmente estamos cerrando el video. Recordemos que de lo que estuvimos hablando, ya adultos mayores están recibiendo su pensión de 6,000 pesos. Ya se les está depositando los que ya están en el programa de 65 más. Los que están en el programa también de 65 más están recibiendo la visita de los servidores de la Nación para los censos del bienestar. Y también a las personas adultas mayores aquí en este video que todavía no están en el programa, pueden encontrar los requisitos que son sencillos para poderse registrar en este programa que es de mucho beneficio. Así que adultos mayores pongan mucha atención, repartan este video a todo aquel adulto mayor que ustedes consideren que no sea afiliado, que no sea afiliado, que vaya a recibir la visita de un siervo de la Nación, tenga dudas de, oye, ¿será que sí es real o no es real? Chequen el video. ¿Ok? Y, pues, por último, su servidor Rodrigo Calvario les pide manita arriba, se registren en el canal y estamos atentos. Nos vemos pronto.